Bueno, me encanta que nada, finalizó ya esa primera vuelta, vamos a por la segunda, en la finalidad que tiene en este, pero preguntarle primero por la valoración de lo que ha sido esta primera parte de la temporada. Bueno, llegamos al ecuador de la competición, yo creo y estamos contentos con lo que hemos hecho en esta primera vuelta. A sabienda que, bueno, que en muchos aspectos del juego no solo debemos, sino que entiendo que podemos, ¿no? El mejorar. Y al igual que en otros que hemos hecho unos números tremendos, también sabemos que es muy difícil repetirlo, ¿no? Entonces, seguir trabajando para afianzarnos en lo que hacemos bien y seguir mejorando. Porque en nuestro equipo creo que la mejora debe ser constante y entiendo que existe, ¿no? Un margen para poder ser optimistas en que, bueno, en que tenemos o podemos ser un mejor equipo en esos aspectos del juego que a lo mejor no estamos tan brillantes, ¿no? Y si eso nos hace mejorar el global, pues fenomenal, ¿no? Seguiremos trabajando en ello, pero repito, desde el estar tranquilo, el estar contento con lo que venimos haciendo. Ahora empieza la segunda vuelta. Toda la segunda vuelta siempre son más difíciles. Los objetivos, pues ya van acercándose para agarrarlo todos los equipos y, sobre todo, en un grupo donde está todo tan igualado, pues todavía más, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que seguir mejorando para ser optimistas y, bueno, y ser mejor equipo cada día. Nosotros siempre tienen ese, míster, primer equipo con el que comenzamos esta temporada. Nosotros estamos en el Estadio Municipal del Paso, que nos voy a decir este segundo encuentro, un equipo que ya conocemos, ¿no? Que en su estado y ahora lo toca, pues, el Municipal, que también, ya no solo porque lo digamos nosotros, sino porque lo han dicho perfectamente todos los entrenadores que han pasado por aquí en un estadio complicado que nos puede decir de la encuentro, que se viene este domingo en el Municipal. Bueno, el Yerenense es un equipo que no le va a sorprender nada de lo que se encuentre en el Paso porque, bueno, el contexto en el que lo hace como local es muy parecido, ¿no? Y ellos, pues, tienen números muy parecidos a nosotros, no solo en lo general, sino que es un equipo muy bueno en casa y que, evidentemente, pues le falta hacer más puntos fuera de casa, ¿no? Pero que le está dando para como nosotros está ahí en la zona alta. Es un equipo con mucha experiencia, un equipo que ha ido mejorando en la competición, es un recién ascendido, es un recién ascendido. Sí que es verdad que tiene jugadores de, bueno, de que muchos llevan mucho tiempo en la categoría. Y es un equipo que tiene claro lo que hace. Si tiene que jugar con un punta y tener un juego interior de más calidad o de tener más el balón, lo hace. Y si se tiene que poner a jugar con dos puntas y utilizar ese juego directo, segunda jugada, y estar rápido en campo contrario o en zona de finalización, lo hace y lo hace muy bien. Porque al final es uno de los equipos que, creo que junto con el Talavera, que más goles hace después de un centro lateral. Entonces, te dice que le dan buena continuidad al juego, suben de la ofensiva, te dice que por fuera atacan bien, que tienen buenos jugadores. Destacando un jugador que, bueno, que a mí me gusta mucho como es Platero, que últimamente también está encontrando el gol. Un equipo que, te digo, que tiene mucha experiencia, que sabe manejar la situación de partido y un partido difícil, ¿no? Es verdad que nosotros estamos muy bien en casa, pero, bueno, tenemos que mejorar, ¿no? Estamos muy contentos, repito, con lo que estamos haciendo, pero sabemos que, por ejemplo, el partido del domingo no podemos repetirlo. Porque estoy seguro que nos van a castigar. Y aunque estemos bien, en el fútbol hace muy poco o hace falta muy poco para no estar bien. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar esas situaciones del juego que nos hicieron daño el domingo, que tenemos controladas, que sabemos por qué pasaron. Además, sabíamos que podían pasar y no fuimos capaces de controlarlas. El llenerense creo que necesita menos para hacer gol y ahí tenemos que estar muy atentos. Tenemos muy buenos números en casa, pero siempre no va a ser así, tenemos que mejorar. ¿Qué nos puede adelantar de la convocatoria? Aunque todavía queda casi que la semana, ¿no?, de entrenamiento. ¿Qué nos puede ser hasta ahora de la convocatoria del domingo? Bueno, pues, se va avanzando en la semana y estamos muy contentos. Ya os lo dije el otro día, tenemos que ser un equipo que vaya a más y lo estamos haciendo. Creo que nos ha ayudado mucho esa victoria. Difícil, muy complicada, que supimos sacar. Y me está gustando, me está gustando ese avanzar de la semana y espero que al domingo lleguemos en las mejores condiciones posibles, ¿no? Nos hace falta y entiendo que tiene que ser así. En cuanto a los efectivos, pues, gracias a Dios, ya ahora mismo tenemos a todos. Solo la baja de Alfonso, que va a estar algunos días fuera, pero también estamos contentos de que no es un problema muscular grave, es leve. Lo vamos a tener pronto y, bueno, y la alegría más grande, pues, bueno, que Tala ya lo tenemos con nosotros. Que Dan, después de mucho tiempo, también está con nosotros, ya es uno más. Y, bueno, a mí eso me pone muy contento. Será, tendremos dificultad para hacer la convocatoria porque se tendrá que quedar gente fuera, gente que merece estar. Pero, bueno, repito, solo el problema de Alfonso y que, bueno, que en estas sesiones que quedan para el partido no pase nada y lleguemos todos bien.